La policía de Santi, que está grabando el diámetro, como siempre, mañana nos vemos en las redes sociales. Venga sabor, tema necesitar para el juego, en los San Loco, para el Cortas, en los que quitan el tiempo, en los que quitan el tiempo, en los que quitan el tiempo, en los que quitan el cumbre, Son un calentero, un ventura fiel, mojicano, nunca se les llamaba. Como dice, ah, no me sigo siendo aquí, como me antes de dar, que alentrano vacío se hierró mi mundo, como dice, por ella, por ella, es mi vida. Lucas, ¿dónde estás, Lucas? Levanta la mano, Lucas, por favor. Como así, me creador, que un día, yo se quita mío, por favor. Aún más de Lucas, por favor, chica. Y en el segundo, aquí, nos vemos en la cabina. Gracias. 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 IMTA' Você.